Bueno, seguimos compartiendo las entrevistas, bueno, Carlos y Betty ya estuvieron recién, pero me gustaría que se presentara en sociedad, señora, dígame su nombre y apellido. Buen día, bueno, buen día a toda tu audiencia, realmente es un gusto, voy a estar acá en General Levalle, mi nombre es Elena Carretero. Bueno, ahí está, a ver, nosotros la nombramos por radio, y si usted consulte con Elena, que Elena lo va a atender, lo van a atender bien, dígame su nombre. Buenos días a toda la audiencia, mi nombre es José Galván, de Wincar Renanco, y a cargo de ANSES, de esa delegación. Muy bien, bueno Elena, la verdad que yo le decía a Carlos, le decía a Gaby, a Betty, yo le digo Betty, Isabel, qué lindo que vayan al interior del interior, venir a Levalle, para que la gente tenga más facilidad de hacer consulta. Sí, este trabajo lo venimos realizando hace mucho tiempo junto a PAMI, porque esto nos ayuda a tener un poco más el panorama mucho más abierto, esto quiere decir que estamos más cerca de la gente, poder ayudarlo de distintas formas. Nosotros, como te vuelvo a repetir, hace muchos años que venimos trabajando, haciendo territorio para todos lados, porque creo que esa es la forma de poder acercarnos a todo aquel que lo necesita. Junto a PAMI, siempre acompañándonos PAMI, y obviamente agradecer siempre a José Galván, que es de Wincar Renanco, que es inseparable, le digo, porque eso nos ayuda a poder tener un poco la amplitud de todos los inconvenientes que puedan tener las personas. Sabemos que en estos momentos se les impide poder llegar a nuestra UDAI, tanto sea Wincar o a veces a la Oblache, entonces esto de estar nosotros presentes, se les facilita mucho más. Un asesoramiento, para que puedan llevar los papeles como corresponden, hay trámites que se pueden realizar acá y otros que se pueden realizar en la UDAI. Pero bueno, siempre tratando de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Si bien PAMI y ANSES atienden a cualquier tipo de edad, digamos, porque hay distintos tipos de interés, digo interés entre comillas, por bien decir, ¿no es cierto?, hacer trámite, y hay mucha gente que no sabe manejar las redes sociales, y eso es una complicación para muchos, y esto que vengan acá y que les expliquen y te digan, mirá, dentro de un tiempito tenés que ir a la UDAI y tenés que llevar tal y tal cosa, eso es fundamental, digamos, para esto. Sí, yo creo que la gente por ahí le tiene miedo, lo que es la tecnología, el avance, porque cada vez vamos avanzando más en tecnología, nos va a suceder a nosotros también en algún momento, pero bueno, ellos por ahí le tienen miedo. Cuando nos encuentran a nosotros, que les podamos explicar, les podamos hacer entender ciertas cosas y otras veces los podemos ayudar, porque también depende de nosotros el tiempo, porque hay tiempos que son para ellos necesarios y para nosotros también, pero bueno, nosotros tratamos de darle siempre, de darle lo mejor, de ayudarlos, de poder que se vayan con una respuesta. Eso es lo que nosotros hacemos desde ANSES y desde PAMI, por supuesto. Bueno, amigo, gracias por estar en el evalle. No, por favor, como decía Elena, el territorio es algo muy importante para nosotros, lo hacemos desde que asumimos la responsabilidad, en nuestro caso desde ANSES, La Bulaya, ANSES Huincarrenancó, compartimos un montón de operativos, nosotros conocemos localidades, a mí la verdad que ANSES me permitió eso, conocer localidades de mi departamento y de dos departamentos más donde estamos trabajando también. ¿Y las necesidades de la gente también? La necesidad de la gente y sobre todo es hacer territorio para facilitar a los vecinos y vecinas de cada localidad, en cada trámite, como decía Elena también, en tratar de resolver al 100 lo que se puede en un punto de contacto, en un operativo. Lo que no se puede, hacemos ese asesoramiento para que el vecino o vecina se acerque a la UDAI más cercana a terminar ese trámite, al que nosotros también asesoramos. Hoy nos encontramos con un montón de vecinos y vecinas que tienen el derecho a una jubilación. Así que, justamente, hacemos ese asesoramiento, le sacamos un turno y van a poder iniciar su trámite jubilatorio. Agradecemos también a la compañera y diputada nacional, Gabriel Esteves, quien fue una de las impulsoras en el voto positivo en la Cámara de Diputados para que hoy tengamos una ley de plan de pago de deuda previsional. Eso es una herramienta fundamental, es un derecho que nos corresponde a todos como sociedad, ni hablar a las mujeres de 60 años y hombres de 65. Es el momento del descanso, es el momento de poder jubilarse. Y la verdad que tener ese derecho para ellos, a nosotros, nos llena de alegría, nos impulsa a seguir trabajando sobre esto. Así que, de mi parte, agradecer siempre al equipo de trabajo. Bueno, yo le decía, Isabel, a Carlos y también a Gaby, de que gracias a este plan de gobierno que tiene este gobierno, digamos, mucha gente ha trabajado toda su vida en el campo y toda su vida ha aportado y la patronal no le ha hecho la puerta de la ANSES. Y hay un plan de jubilación que ustedes lo vuelven a que esa persona tenga ese beneficio, que no en otros tiempos se daba, ¿no? Sí, eso siempre lo decimos, cada ley, cada vez que se produce esta aprobación y este derecho, porque es un derecho que también tenemos, nos ayuda a que la persona pueda llegar a su jubilación. A ver, cada caso, yo siempre digo, cada caso es especial, cada caso es único, porque muchas veces los abuelos vienen y dicen, porque uno cobró mal, otro cobró menos. Es decir, cada caso es único. Muchas veces comparamos, pero el comparar no sirve. Hay que venir, asesorarse, averiguar, porque todos tenemos, en algún momento nos vamos a jubilar. Será esta ley, será otra, esto cada vez va a ir avanzando más para mejorar, por supuesto, entonces necesitamos que la persona vaya, se asesore. Si no se puede jubilar, le vamos a explicar por qué no se puede jubilar, qué es lo que necesita, cuánto tiempo se va a poder jubilar. Es todo un proceso. Entonces, no se desanimen, hay que informarse, hay que ir hasta la UDAI, asegurarse de que esto va a suceder en algún momento. Y esto es bueno, que también es otra cosa que siempre digo, no necesitamos ninguna persona que nos asesore, solamente ir a nuestra UDAI, sacar turno, presentarse, y nosotros mismos le vamos a hacer un asesoramiento. Es decir, es así de fácil. ¿Aprovechar este momento? No, por supuesto, hay que aprovechar este momento, sabemos que por ahí se complica un poco el tema de sacar turno. Quiero que sepan que se puede sacar turno, lo que pasa que hay una de las partes que por ahí no conocen, que tienen que actualizar datos de mi ANSES. Con el CUIL y la clave de seguridad social, actualizamos datos, actualizamos correo y teléfono, porque no nos permite usar más de dos veces un correo y un teléfono. Bueno, así que de esa forma, actualizando los datos de mi ANSES, vamos a poder sacar el turno correspondiente. Bueno, presidente Roque Sáenz Peña, presidente Roca, los dos departamentos, digamos. Así es, dos departamentos trabajando en conjunto. Con Elena nos conocimos en el 2020 y desde ahí que venimos recorriendo mucha ruta y lo seguiremos haciendo en todos los puntos de contacto. Bueno, aprovecho para decir que me va a tener que deber una nota, ¿no? Porque se viene un 4 de junio importante y sé que tiene un proyecto importante para decirle a toda la gente serrano, donde tenemos familiares, donde tenemos amigos. Así que, bueno, seguramente nos vamos a sentar a charlar un poco de la propuesta política también que tiene Elena, ¿no? Que se ha animado. Yo digo siempre que la gente joven tiene que tener la oportunidad, que la gente le tiene que dar la oportunidad porque muchos criticamos en el bar, en la calle, y la gente que se anima hay que apoyarla. Así que, bueno, estaremos, el compromiso nos tomamos de hacer una entrevista exclusiva para ver la candidatura, ¿no? Como no, las condiciones están dadas, así que, bueno, cuando sea el momento indicado lo vamos a tratar así, como no, va a ser una nota muy linda, vamos a contar un montón de cosas, un montón de proyectos que tenemos para nuestra localidad de Serrano, así que, la verdad, muy feliz. Y también déjame agradecer tanto a Carlos como a Betty, dos personas excelentes, porque siempre digo, en un trabajo hay un equipo y si no hay equipo, no hay trabajo. Así que, realmente, agradecerle enormemente todo el trabajo que se han tomado para organizar todo esto cuando llegamos nosotros, poder trabajar con la gente. Así que, realmente, muy agradecida. ¿Ustedes qué dicen? No, bueno, más de lo que dijimos con Gaby, si no vamos a volver a repetir lo mismo. No, bueno, agradecido, súper agradecido, porque también, como te decía, estamos haciendo los trámites, Betty viene trabajando hace rato, yo me incorporé hace poco acá para agilizar un poco, y bueno, siempre tenemos las respuestas ahí nomás, a veces tarda más, a veces tarda menos, pero siempre, con los chicos, con Gaby, siempre están con nosotros. Eso nada más, también agradecerles a ellos por eso. Sí, la verdad que sí, no queda más nada para decir, nada más que agradecer a todos. Bueno, gracias, en nombre del pueblo de Levalle, a vos, Betty, por todo lo que hacés también. No, a mí no me tienen nada que agradecer. Muchas gracias. Gracias.